FUERA PORROS DE LA UNAM Y DEL IPN Si tocan a uno, ¡NOSOTROS ESTAMOS EN GILES! ¡Uno, dos, tres! ¡UEDU! ¡UEDU! ¡LORIA! 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 Actuaridades de San Pedro Tlanisco y la comunidad los apoyan compañeros en su movimiento. No están solos aquí, delegados y familiares de los press políticos. Estamos con ustedes, señores. No están solos compañeros de lucha y resistencia. Ustedes como estudiantes son el futuro que este México necesita. Este México desquebrajado y por tanto gobierno corrupto. Compañeros, yo desde aquí de San Pedro Trenisco les mando un saludo y no están todos los compañeros. La lucha sigue y Zapata vive. El día de ayer se dio actos de represión como en otros años repetidas ocasiones orquestados desde la rectoría. Los estudiantes de México se manifestaban en frente de la rectoría en UNAM, en la Ciudad de México. Fueron agredidos por un grupo de porros dirigidos por autoridades universitarias. Nuevamente vemos esta similitud de estos hechos con los que iniciaron el movimiento estudiantil del 68. Nuevamente las autoridades universitarias que se oponen a los movimientos, que se oponen a las propuestas democráticas de los estudiantes y de las bases académicas. Estamos viendo como las autoridades universitarias se coligan con las autoridades de la Ciudad de México. Y esta clase de hechos y estas represiones forman parte de esa similitud con el 68. Desde Mexicali Resiste, Movimiento en Defensa del Agua, creemos que ninguna lucha es aislada. Por lo que nos solidarizamos con todas estas movilizaciones que está habiendo con esta respuesta tan inmediata, tan de aprendizaje, donde los estudiantes dan respuesta a las autoridades de cómo las cosas deben hacerse y exigen con voz alta, con voz fuerte, que todas sus demandas sean cumplidas. Acto a la represión. Fuera por los de la UNAM y de todas las universidades públicas del país. También solicitamos un castigo, como debe ser, a los responsables, que son las autoridades universitarias, vinculadas obviamente con los poderes políticos, económicos, tanto de la Ciudad de México como del país. Fuera por los de la UNAM, fuera por los de la UNAM, fuera por los de la UNAM.